El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, mantuvo una reunión con hermanos de la Congregación Misericordista para avanzar en la organización de una agenda de actividades a realizarse en Burundi, donde se concretará la firma de una carta intención con la Universidad del mencionado país africano. Esta iniciativa y contactos establecidos nacieron desde la Cátedra Libre Laudato Si, de la Escuela para la Innovación Educativa. En este sentido, se contó con la participación del director de la escuela, especialista Francisco Muratore, y el responsable del área de extensión de la escuela, doctor Edgardo Argibay. El diálogo sur-sur, que sería entre nuestra universidad, en este caso, y también las universidades africanas, es para fortalecer aquello que tenemos como cuestiones comunes, que culturalmente tenemos el mejor vínculo con la tierra, culturalmente valoramos la naturaleza, la medicina natural, buscamos, diremos, la producción sostenible. Entonces, la idea es aproximarnos, acercarnos a los que están lejanos para no solamente fortalecernos nosotros, sino emitir un mensaje al mundo de que este mundo tiene que cambiar y tiene que llegar a un equilibrio. Entonces, esta manera para vincular estas 12 universidades sería una fuente de armar una amistad entre países de Burundi, países de Argentina, y también la congregación. Y necesitamos abrir la puerta a todos y a todas. Imagínense, si una vez los estudiantes de allá, ve un rector de universidad de otro país que viene, que llega allí, por este motivo de extender y de intercambio de saberes intelectuales, es otro mundo, porque adentro mismo de este proyecto de la Udato Si, que es formar una persona integral, que está abierto a todo el mundo. Yo pienso que será un logro para nuestro país y sobre todo por estas dos universidades. Un espíritu solidario que es propio a la condición humana y que deberíamos promover fundamentalmente desde los ámbitos de la educación. Por eso, esta primera actividad de reunirnos con el rector de la Universidad de Burundi, de poder compartir con la congregación de hermanos misericordistas en Bujumbura, va a ser seguramente esa primera experiencia. En el Salón de la Obra Social ESMAUNCE, se llevó adelante la tertulia Los adultos mayores inmersos en el mundo digital. Dicha actividad estuvo organizada por el Programa Educativo de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. Esta propuesta artística tuvo como objetivo retratar la inserción de los adultos mayores en el mundo digital, con la premisa de que todos y todas tengan acceso a las nuevas tecnologías con fines de socialización, salud, educación y entretenimiento. Asimismo, se puso en valor el taller de computación perteneciente al PEAM, dictado ininterrumpidamente desde el año 1995. En el marco del programa Conociendo mi provincia, nuestra universidad recibió la visita de estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Nº 30 Camino a la Igualdad, con sede en Pampa de los Guanacos, Departamento Copo. Integrantes de nuestra comunidad universitaria dieron la bienvenida a la comitiva para luego realizar un recorrido por la sede Central 11. Equipos de trabajo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Secretaría Académica de nuestra universidad se encargaron de dar a conocer la oferta de carreras, servicios, actividades y toda la información necesaria sobre becas y residencia universitaria. Se encuentran abiertas las preinscripciones para el Doctorado en Estudios Sociales y Políticos Regionales, el primer doctorado de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Dicho posgrado está organizado conjuntamente por las universidades nacionales de Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Los cursos se dictarán en las sedes de las universidades organizadoras y se podrán cursar en modalidad híbrida. Las preinscripciones pueden realizarse a través del formulario del sitio web de la Facultad de Humanidades disponible hasta el 21 de diciembre del corriente año.